Les cuento que el INE ya comenzó el procedimiento para finiquitar a los partidos que perdieron su registro en las pasadas elecciones. Afortunadamente, los tres partidos de nueva creación desaparecerán. Fuerza Social por México, ¡yes! Se va. Redes Sociales Progresistas, ¡se va! Y ese partido confesional y de ultraderecha llamado Encuentro Solidario, ¡se va! Bueno, pues este último partido, el PES, fue la gran tendencia del miércoles en Twitter porque mientras todos estábamos festejando la aprobación del May, bueno no todos, no todos, obviamente no la reacción pero sí los progresistas, mientras estábamos festejando la aprobación del matrimonio igualitario en Sinaloa y en Baja California, de repente la cuenta del partido ultraconservador del PES nos regaló esta joya, decía así, de pronto amor es amor, Sinaloa, hashtag Sinaloa, hashtag Baja California, bueno lo que hizo que todos nos quedáramos con la cara de, what is this? O sea, movimiento, digo, el PES, digamos. Pero eso no fue todo, unos minutos después la cuenta de este partido súbitamente cambió sus colores, morado y blanco por la bandera del arco iris, fíjense ustedes y bueno, ahí ya empezamos a levantar la ceja, que hay algo raro, como es que el partido antiderechos y defensor de la familia tradicional y de que no te cases hasta el matrimonio y de que aquí solo se... para procrear de pronto salían a celebrar el matrimonio igualitario. Digo, sabemos que los partidos, pues, no siempre son muy consistentes con sus agendas y que luego dan maromas, pero pues esto ya era demasiado, como que algo no nos cuadraba. Y bueno, la tuitósfera se encargó de aclararnoslo y pues ellos no se quisieron quedar con la duda y empezaron a preguntar, ¿los hackearon o están queriendo ganar simpatías para volver a pedir su registro nacional? Puso uno. Luego otro que puso, creo que les hackearon la cuenta o le dejaron de pagar la quincena y la respuesta del community manager fue el que maneja la cuenta, fue de lo más elocuente y al parecer confirmó las sospechas. Más que una quincena, meses, deben meses. Y bueno, así se desató lo que conocemos en internet como el tren del mame. Y aquí vemos cómo miembros de la comunidad LGBTI celebraban el viraje progresista del Partido Encuentro Social, ahora bautizado como el Partido Encuentro Sexual. Miren ustedes estas joyas. El Partido Encuentro Sexual hoy está en trona y con lugar. Lo que hoy, lo que hoy es lo mejor que el pez ha hecho en su vida, porque sí nació y no es un feto ingeniero. Bueno, otros aprovecharon para sacar cuitas guardadas como nuestro amigo Dino Madrid que puso esto. No votaría por Ricardo Monreal ni aunque lo postulara el Partido Encuentro Sexual. Incluso surgió una cuenta de shitposting que organizó una encuesta para buscar cambiarle el nombre al partido, dejando abierta la posibilidad de cambiar la palabra solidario por la que más le gustara a la comunidad tuitera. Y ahí le preguntaban a la gente. Partido Encuentro y las opciones eran Sexual, que ganó con 59% de los votos, Satánico con 20%, Sodomita con 18% y Sensorial con 3%. Bueno, más allá de las bromas y las risas, parece ser cierto que el Partido Encuentro Sexual no ha pagado a su community manager y al equipo que llevaba las redes del partido. Se están haciendo pacto con el pago. Y esto es muy común, es muy común en los partidos y más cuando desaparecen ya no pagan las cuentas. Se van, se dan a la fuga y ya no pagan las cuentas. Así es que obviamente esto es lamentable, lo reprobamos. Reprobamos que estos institutos políticos que reciben millones de pesos de nuestros impuestos y que supuestamente quieren velar por el bienestar de la gente, no puedan cumplir con algo tan simple y tan básico como pagarle a la gente que trabaja ahí adentro. Y pues digo, uno esperaría más de un partido que sigue la palabra del señor, ¿no? Pero bueno, ojalá que la autoridad no deje en el desamparo a estos profesionales y trabajadores que dedicaron tiempo y esfuerzo durante esta campaña. Y pues desde aquí le mandamos un saludo, un saludo especial al community manager del Partido Encuentro Sexual y a la comunidad LGBTI que festejó este divertido episodio que quedará guardado en las páginas de la historia. ¡Vámonos!